Y bien, muy buenas tardes, esto es PBO Salud, mi nombre es Tatiana Mangiari y no se olviden que nosotros los acompañamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe hoy viernes, fin de semana. Vamos a tocar un tema interesante, la nutrición es sumamente importante, pero también la nutricionista que hoy día vamos a entrevistar nos va a explicar qué es la tartracina y cómo afecta la salud. ¿Alguna vez han escuchado de la tartracina? ¿En qué alimentos lo encontramos? Para todos estos detalles y todas estas preguntas, Verena Aro, nutricionista, nos va a absolver las dudas. Hola Verena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchos gustos y muchísimas gracias por contestarnos la llamada. Y bien, para empezar la pregunta, ¿qué es la tartracina? Bueno, cuando hablamos básicamente de la tartracina es un colorante artificial. Entonces, este colorante básicamente es en polvo utilizado en esta industria alimentaria, ¿no? Y es un colorante que le da el color amarillo. El color amarillo a bastantes golosinas, dulces, ¿no? Y en realidad da bastantes productos que se ven, pues, que se expenden normalmente en esta industria alimentaria, ¿no? ¿En qué alimentos más o menos lo podemos encontrar? ¿En jugos también? ¿En, de repente, golosinas? Bueno, la tartracina la encontramos básicamente, por ejemplo, en estas vomitas comestibles, en gaseosas muy conocidas realmente también, en caramelos, ¿no? Y básicamente lo encontramos en estos productos, ¿no? A ver, explícanos, ¿cómo afecta la salud el consumo de la tartracina? Eso, las golosinas, por ejemplo, y las lentejitas también, en las lentejitas. ¿Todo lo que es amarillo? En realidad casi todo lo que es de color amarillo, sí, todo lo que viene básicamente, como te decía, de la industria, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo afecta? Mira, sobre todo ahora que mañana es Halloween, ¿no? Efectivamente. Muchas veces lo que hacen los papás, a veces, en algunos casos, es comprar algunas golosinas. Pero hay que tener en cuenta que estos productos definitivamente, el consumo constante, ¿no? Hay que recalcar eso, causa muchas veces el tema de la hiperactividad. ¿Por qué? Porque justamente normalmente tienen gran cantidad de azúcar. Entonces, definitivamente genera hiperactividad en los niños, algunos también casos de alergia, ¿no? Entonces, también crisis asmáticas, ¿no? Tos y cazón, también cutánea, y muchas veces el trastorno del sueño, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que definitivamente este consumo no es adecuado para un niño o para un adolescente, pues, ¿no? Ahora, entonces, ¿afectaría en la salud, pero solamente en los niños o también en los adultos? No, en realidad, básicamente hablamos en general, ¿no? Pero te digo, básicamente, en el caso de los niños y adolescentes, porque normalmente son ellos los que celebran, pues, en Halloween. Entonces, y no solamente en eso. No solamente en Halloween, porque también se consume de repente en los kioscos, ahora que no estamos yendo al colegio, pero en los kioscos que estábamos yendo, y en el colegio, que están en el colegio, también venden golosinas. Y no sabemos, los padres que nos escuchan y que nos están viendo, y bueno, nos escuchan a través de los 91.9 FM, no saben qué es la tartracina y qué es lo que comen sus hijos también dentro del colegio, o quizás cuando van a comprar a la tienda. Eso es cierto, ¿no? Si no que básicamente aquí hincapié en el tema de Halloween, pero es efectivamente como dices, no es solamente en este... Claro. Estamos hablando que puede ser en el tiempo de colegio, incluso en un tiempo normal, ¿no? Que están en casa y, bueno, por ahí quizás consumen este tipo de productos. Pero sí, hay que tener en cuenta que no solamente es la tartracina, ¿no? Hablamos también de todos los colores vivaces, colores llamativos, el rojo, ¿no? O sea, colores fuertes, sí hay que tener en cuenta. Entonces, yo sugeriría, por ejemplo, que en vez de estos productos, podemos darles quizás sí, podemos darles de forma, o sea, dulcecitos, pero por ejemplo, que nosotros mismos lo preparemos en casa, ¿no? Quizás alguna barra energética, quizás hecha de quiburicha, de quinoa, ¿no? O unas barritas también de avena, que definitivamente son opciones muchísimo más saludables para nuestros niños, ¿no? Ahora, ya que estábamos hablando del tema de los dulces, si nos puedes especificar, quizás, nos dijiste gomitas, los cereales que se utilizan para combinarlo quizás con el yogur, también eso, algunos cereales, hay de colores, las ojuelas de colores, ¿también tendrían tartacina? Definitivamente, cuando hablamos, no necesariamente las ojuelas, básicamente hablo de los productos de accidentes que te mencioné anteriormente. Gomitas. Pero, exacto, normalmente son, por ejemplo, las gomitas o algunos dulces como tal, ¿no? En el caso de los cereales, no se ha encontrado información, no te podría decir acerca de eso, pero hay que tener en cuenta la gran cantidad de azúcar, en el caso de los cereales de colores, ¿no? Entonces, sí sugeriría tener en cuenta eso, ¿no? Quizás al niño a veces le gusta comer este tipo de cereales, pero no debe ser de manera diaria, ¿no? Porque justamente hay uno. Acuérdate que estamos también en un tema, viviendo una pandemia. Entonces, los niños no pueden salir mucho, por lo tanto no hacen tanta actividad física. Entonces, también se ve el tema involucrado del peso, ¿no? Ya. Entonces, es uno. Un tema también de hiperactividad o algunas, ¿cómo se llama que te comenté? Pueden generar alguna molestia o algunas complicaciones, en el caso de la salud de los niños o adolescentes, pero también implica el tema del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Consulta. ¿La gelatina, en las gelatinas también se puede encontrar este elemento? Sí, sí. En las gelatinas también encontramos la tartracina. Incluso en algunos helados también. Sí, definitivamente. Por eso, nuevamente te vuelvo a decir, hay que tratar de optar por otro tipo de opciones, ¿no? Entonces, ahora, sobre todo lo que viene más cerca es el tema de Halloween. Entonces, quizás por ahí celebrarlo, ¿no? Con nuestros hijos, pero tener en cuenta que nosotros mismos podemos realizar, en todo caso, nuestros propios dulces, ¿no? Por ejemplo, arroz con leche o quizás algún producto, o sea, algún dulcecito peruano, ¿no? Pero no alimentos que sean industrializados, que justamente ese es el mensaje que quiero dejar, ¿no? ¿Qué recetas más o menos nos podrías dar para reemplazar los dulces? Porque si hablamos de niños, Verena, a los niños, quieran o no, les gustan mucho los dulces. Y bueno, más que más, si mañana se celebra Halloween, los niños buscan eso, ¿no? El tener dulces y quizás intercambiar dulces. Entonces, ahí los padres tienen que ir a tallar y saber qué darle, no reemplazarle, porque hay dulces también que se pueden preparar, creo que hay con sangrecita. Sí, claro que sí. Sumamente nutritivos. Claro, hablamos en el día de la sangrecita, pero también hablamos, por ejemplo, de los productos andinos, ¿no es cierto? Justo te comentaba acerca que podemos hacer bolitas de kibicha, ¿no? Hay que también tratar de impulsar un poco más lo nuestro. Entonces, básicamente como un snack, podría ser estas bolitas de kibicha, que la podemos hacer con panela, por ejemplo. O en todo caso, también hacer unas barritas energéticas, que en todo caso puede ser con avena, ¿no? Hay postres saludables que podemos hacerlo también en base a avena, o en todo caso un queque en base a avena. Y reemplazamos el tema también de la higna normal. Claro. Entonces, hablamos que incluimos, pues, este tipo de, justamente, de avena, de estos cereales, ¿no? Que podemos incluirlo para el caso de nuestros niños. Incluso en un desayuno también, ¿no? Tú me comentabas de las hojuelas, pero tenemos, por ejemplo, justamente el tema de la avena, ¿no? La quinoa, que también se puede consumir en un desayuno. Y es sumamente muchísimo más saludable, pues, que consumir hojuelas, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta ello. Ahora, te mencioné anteriormente el tema de la gelatina, porque hay familias que no quieren tomar gaseosa y tampoco de repente toman algún tipo de infusión, pero sí utilizan la gelatina como refresco diario para acompañar el almuerzo. Pero, ¿eso generaría algún riesgo en la salud? Sí, definitivamente. O sea, los riesgos que ya te comenté anteriormente, ¿no? Estamos hablando, y eso no es solamente para el caso de niños, ¿no? Estamos hablando también para adultos. ¿Qué generaría? ¿En los adultos me dijiste hiperactividad? ¿Y cuál era el otro efecto secundario? Eso es en realidad en el caso también de los niños y adultos, ¿no? Es para mí en general. Pero normalmente que te decía que causa el tema de la hiperactividad en el caso de los niños. Ahora, en los adultos también podemos ver crisis asmáticas, pero también podemos ver picazón, picazón de la piel. Entonces, eso va a depender bastante de, bueno, de las personas, ¿no es cierto? Pero sí, definitivamente no aconsejo definitivamente la gelatina como un refresco, ¿no? Entonces, lo que sí se... ¿De ningún color? No, de ningún color. O sea, gelatina como tal definitivamente como refresco no. Pero una opción sí podría ser un refresco de maracuyá, un refresco de chicha morada, o quizás un refresco de moliente, ¿no? O sea, para tener en cuenta. En los helados ya estamos a puertas del verano, verena, y hay helados de varios colores. Entonces, ¿también ahí podemos encontrar la tartracina? Sí, como te comentaba, también encontramos la tartracina en los helados. Pero hay que tener en cuenta de que esto se habla que es un consumo constante, ¿no? O sea, una persona que consuma todos los días productos con tartracina podría caer en estos, mejor dicho, en estos síntomas, o en estas consecuencias, en todo caso. Una persona que lo consume muy esporádicamente no tendría por qué tener estos males. Pero sí, justamente el mensaje es el siguiente, ¿no? Que evitar, evitar consumir este tipo de productos. Ahora, un reemplazo saludable de los helados, por ejemplo. Podríamos hacer helados de yogurts, a base de yogurts, por ejemplo. O en todo caso también hacer helados de fruta. Nosotros en nuestras casas, ¿no? Hacerlos conocidos, por ejemplo, los chups, ¿no? Claro. Hacerlo en base a alguna fruta de estación, también que es la más económica. O en todo caso, por ejemplo, un chup de fresa, ¿no? O de piña, o lo que tengamos en casa. Entonces, podría ser un buen reemplazo. Y sobre todo, saludable, ¿no? Claro, tienes muchísima razón. Y ya que mencionaste los chups, en verano también se venden los marcianos y las cremoladas. Y algunas personas utilizan lo que es el colorante. El uso del colorante en esos productos, ¿generaría algún problema en la salud? Sí, claro. Es que es lo mismo, porque básicamente cuando hablamos de tartacina o de algún aditivo, ¿no? O mejor dicho, algún colorante que se le pueda agregar a algún producto que, bueno, nosotros estemos consumiendo algún alimento, ¿no? Definitivamente genera este tipo de malestar en la persona, ¿no? Entonces, no es solamente, como te decía, son el tema de los colores vivos, colores muy fuertes, ¿no? Pero podemos utilizar para hacer una cremolada, ¿no? O para hacer en todo caso, bueno, este tipo de... Bueno, cremoladas básicamente también es lo que se consume. Pero podemos usar la base de fruta. No necesitamos en realidad agregarle algún colorante en particular. Porque la fruta de por sí, por ejemplo. La fresa, color rojo. Le queremos poner quizás mango, que tiene color amarillo. No, la piña también, color amarillo. Y así sucesivamente. Hay un montón de frutas que básicamente con el mismo color piñen. Es decir, pero estamos hablando que es un producto de naturaleza. No estamos añadiendo nada en particular, ¿no? Verena, ahora, el nombre tartacina no es muy conocido. Bueno, yo no lo había escuchado hasta ahora en la entrevista. Y creo que muchos padres que nos escuchen y nos ven tampoco. ¿Qué nos recomiendas? Es decir, si la mayoría de productos que te he mencionado, o sea, el helado, gaseosas, gomitas u otros productos, marcianos, cremoladas. Si vemos, tenemos que verificar entonces en la parte de atrás del producto que vamos a comprar si contiene tartacina y evitar consumirla. Exacto. Entonces, eso es muy importante lo que mencionas. Porque siempre hay que ver el producto, ¿no es cierto? Hay que ver el producto en la parte posterior, ver la fecha de vencimiento, también el código de registro sanitario que es muy importante, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y también la lista de todos los ingredientes que contienen los productos. Definitivamente, si tiene ya un registro sanitario, obviamente ya va a tener que tener definitivamente la lista, ¿no? La lista de todos los ingredientes que se utilizan. Si fuese un producto Bamba, definitivamente no va a tener esta lista de los ingredientes. Entonces, sí hay que tener en cuenta cada vez que se compra, que vamos al supermercado o alguna tienda en particular, tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, Verena? A ver si tú nos puedes aclarar el panorama. Si es que una persona, de repente, adulto mayor consume mucho algún producto, no sé, sea gelatina, que es en realidad... Yo me baso mucho en el tema de la gelatina porque la mayoría consume eso y es más, en los cumpleaños de los niños, hasta en adultos, preparan gelatina siempre. O sea, es el postrecito básico para las fiestas infantiles. Sí, efectivamente. Pero como te comentaba, en este día tampoco no podemos ser tan extremistas o alarmistas al 100%, ¿no? Si bien es cierto, este producto contiene, mejor dicho, el tema de la tartracina, este aditivo en todo caso, hay que tener en cuenta que estamos hablando cuando es un consumo constante, nuevamente te repito esto. Es decir, es un consumo de todos los días, un consumo quizás de dos, tres veces por semana, ¿no? Es un consumo muy diario, o sea, muy frecuente. Pero si hablamos que se consume una vez cada 15 días o de forma muy espaciada, no habría problema, ¿no? No tendría por qué haber algún problema. Ahora, si tenemos a nuestro niño o quizás al adulto mayor que sí tiene alguna alergia o alguna patología de por medio, hay que tener en cuenta, sí, la restricción de este tipo de productos, ¿no? Porque hay personas que definitivamente son alérgicas. Entonces, sí hay que tomarle en cuenta un niño asmático, un adulto asmático, ¿no? Que tenga enfermedades quizás respiratorias, sí tendríamos que limitar el consumo definitivamente, ¿no? Porque esto va a hacer que se acreciente, o mejor dicho, que se agudice el tema del proceso asmático o de alguna enfermedad respiratoria, ¿no? Acá nos están preguntando qué alimentos o qué dulces nutritivos pueden prepararle a sus hijos. Tú que sabes de este tema, ¿podrías darnos algunas recetitas? Claro que sí, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho, en realidad hasta yo lo preparo en casa, es el pudín de chía. ¿Cómo es el pudín de chía? Exacto. El pudín de chía es básicamente, hablamos, que por ejemplo, podemos servirnos en un vasito, por ejemplo, yogurt. Puede ser un yogurt descremado, ¿no es cierto? Entonces, a este yogurt lo que podemos hacer, le ponemos un par de cucharadas soperas de chía, por ejemplo. Entonces, la chía tiene la propiedad de que se hincha, al igual que la ginás. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros en casa tenemos este problema de que quizás tenemos mucha ansiedad. Lo que ocurre con la chía es que se hincha en el estómago. ¿Qué quiere decir eso? Que te genera hasta ansiedad. Entonces, yo sugiero, por ejemplo, hacer este pudín de chía y le añadimos un poquito de canela molida. Entonces, la canela molida también es sumamente buena, ¿no? Para todo lo que es también el tema de la ansiedad. Calma, calma el tema de la ansiedad. La chía calma la ansiedad. La chía, también la canela molida, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un excelente postrecito que puede ser para nuestros niños. Y si quieren, le pueden añadir un poquito de fruta picada, ¿no? O sea, termina siendo súper rico en realidad. ¿Y qué otro postrecito, por ejemplo, tienes? Porque acá me están preguntando porque están anotando para saber qué prepararle a los niños. Por ejemplo, pueden hacer también granola. ¿Cómo se hace la granola? La granola en casa es simplemente, por ejemplo, podemos utilizar frutos secos. Los frutos secos que tengamos en casa. Si tenemos frutitas deshidratadas, también poder poner ahí. Y básicamente lo que hacemos es ponerlo en el horno. Ponerlo en el horno un... Entonces, lo que pasa es que todo se tosta. Al momento de tostar todo, se hace como que... Bueno, se hace la granola, ¿no? Entonces, podremos utilizarlo eso, por ejemplo, en un vasito de yogurt o en un vasito de leche, ¿no? Entonces, sería ideal, por ejemplo, también consumirlo. O también, como te comentaba, utilizar la chihuitza. Por ejemplo, podemos hacer bolitas de chihuitza. Y en vez de poner el azúcar, podemos utilizar panela. Entonces, también es ideal para nuestros niños, ¿no? ¿Qué otro producto también? Podemos hacer quinoa con leche. En vez del arroz con leche, puede ser la quinoa con leche. Entonces, es ideal también para tener un postre en casa para nuestros niños, ¿no? O sea, sería súper ideal. Ahora, escuché también sobre el mousse de sangrecita. No sé realmente cómo se prepara, pero asumo que tú también lo has escuchado. Creo que eso también se les da a los niños que tienen anemia o para prevenir la anemia. Básicamente, con el mousse de sangrecita o en general. La sangrecita adopta el sabor que tú le des. Puede ser dulce o salado, ¿no? Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, haciéndose un arroz chaufa. ¿Con sangrecita? Exacto, con sangrecita. Entonces, es súper nutritivo. Es súper nutritivo y sin duda podemos también utilizarlo para nuestros niños. Y en todo caso, se puede también adoptar como si fuese un mousse, si fuese, por ejemplo, un pancito en el desayuno, ¿no? Un pancito con sangrecita. Y no nos olvidemos de agregarle el cítrico, ¿no? Para poder absorber también el hierro. Claro, algunas personas le tienen mucho como que rechazo a la sangrecita por el sabor, porque es un sabor muy fuerte, pero también se puede hacer queque de sangrecita, mousse de sangrecita. El dulce, la sangrecita, como mencionas, y yo no sabía que se puede moldear de acuerdo a tu gusto. Sí, creo que sí. Eso no hay ningún problema y en realidad termina siendo bastante rico, ¿no? Muchas personas piensan de que hay, que quizás puede ser feo el consumir sangrecita por justamente el nombre que tiene, pero no, para nada. En realidad no se siente el sabor, no tiene un sabor fuerte ni mucho menos. En realidad es súper nutritivo y se puede consumir en café. ¿Y qué jugos, para evitar de repente el consumo quizás de otros, café o alguna infusión, algún jugo nutritivo que tenga bastantes vitaminas para tomar en la mañana? No, la verdad que si tú me preguntas, en vez de jugo yo sugiero que sea la fruta picada como tal. Vamos a encontrar en realidad mayor cantidad de fibra, vamos a encontrar que también las personas adultas, quizás el adulto mayor o hasta incluso los niños puedan en realidad, puedan sentir más saciedad también por el tema de la fibra, ¿no? Un poco de encontrar también gran cantidad de nutrientes. Ahora, entonces hay que tener en cuenta que sí, la porción del desayuno sí sería ideal que consuman, por ejemplo, una porción de frutitas, ¿no? Ahora, en el desayuno se puede dar también, por ejemplo, una, puede ser, por ejemplo, un vasito de refresco de emoliente, por ejemplo. Ya. Podría ser ideal consumirlo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un vasito de emoliente o puede ser también hasta incluso algunas personas tienen la costumbre quizás, ¿no? De consumir, por ejemplo, chicha morada, hasta incluso en el desayuno, como te digo, ¿no? Es casi como si fuese, por ejemplo, antes cuando los niños iban al colegio, lo que normalmente las mamás hacían era eso, ¿no? Claro. Darles refrescos, darles refrescos, básicamente. Sí, justo eso me estaban preguntando que si hay algún problema que todos los días en la mañana se consuma un vaso de jugo de naranja. No es que haya problemas, pero yo siempre estoy de la idea y, mejor dicho, siempre aconsejo tratar de ser bastante, por ejemplo, no encasillarnos con un solo alimento, porque cuando nos encasillamos con un solo alimento, lógicamente no es lo mejor. Encontramos mayor cantidad de nutrientes y de vitaminas también, si es que, por ejemplo, todos los días hacemos distintos colores. Por ejemplo, puede ser una porción de ensaladita de verduras, puede ser, por ejemplo, de manzana, podemos utilizar manzana con platanito o puede ser, por ejemplo, piña con papaya, ¿no? Entonces, mientras más colores hay en nuestro plato, bien sea de ensalada, de verduras o de frutas, vamos a tener también mayor cantidad de vitaminas y de minerales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ya que estamos llegando al final de la entrevista, Verena, las recomendaciones que les das a los papitos, a los mamitas y también a las personas adultas sobre la tartracina y también la alimentación rica y saludable, ¿no? Bueno, básicamente, sí, pues que no se consuman alimentos, sobre todo por estas épocas, ¿no? Que no se consuman este tipo de alimentos. Tenemos, sin duda, alimentos sumamente ricos. Por ejemplo, como te estaba comentando, ¿no? Hay que tratar de impulsar mucho lo que son nuestros granos andinos también. Entonces, tenemos una variedad, por ejemplo, nosotros como país, para poder hacer opciones más saludables con alimentos que realmente sí nos van a nutrir, que eso justamente es el beneficio de la nutrición, ¿no? Es cierto, el beneficio justamente de estos productos. Ahora, sin embargo, los otros productos que mencionábamos que tienen tartracina, sin duda, pues hay que tratar de no consumirlos, ¿no? Hay que tratar de enfocarnos más que nada en una alimentación que no tenga octógonos. Es decir, todo lo que venga de forma natural. Fijarse también, Verena, en la parte trasera de los alimentos. Tener en cuenta y quizás tornarnos el tiempo de buscar el significado de cada componente que tiene el alimento procesado. Sí, sí, eso también es importante. Hay que fijarnos la lista de ingredientes, que es lo más importante, ¿no? Hay que ver que, lógicamente, no tenga, básicamente, en este caso, pues la tartracina. Pero, definitivamente, los mejores alimentos, sin duda, vas a ver que nunca tienen los octógonos, porque estamos hablando que son los alimentos que vienen netamente de la naturaleza. Me queda una duda. ¿Los frugos también tienen tartracina? Sí, también, o sea... Así lo combiné, de repente somos... No, 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 pero sí, los néctares tienen... El néctar tiene tartracina. Sí, efectivamente. Bien, entonces, de verdad que no sabía eso. Muchísimas gracias, Verena. Antes de cerrar la entrevista, dime, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social, algún teléfono? Sí, claro. Pueden ubicarme por Instagram o por Facebook. Soy Verena Aro, nutricionista. Cualquier duda que tengan, si quieren agendar alguna cita para ver cómo están sus niños, si se están alimentando de manera adecuada, pueden hacerlo por ahí. Muchísimas gracias, Verena Aro, nutricionista. Hemos estado con Verena Aro. Nos vamos a ir a una pausa comercial y no se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe. Gracias. 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 Gracias.